Los exámenes del proceso de concursabilidad para el ingreso y promoción de personas en el Poder Judicial para los cargos vacantes correspondientes a la circunscripción judicial de Concepción se realizarán el martes 20 de octubre en modalidad virtual a través de la plataforma del Centro Internacional de Estudios Judiciales, CIEC. Las personas habilitadas para los exámenes recibirán en su correo electrónico un usuario y contraseña para acceder a la evaluación y un link de videoconferencia para conectar el segundo dispositivo como medio de control de los evaluadores. El horario será de 14 a 16 horas. Cada postulante deberá contar con dos dispositivos, smartphone, TV, PC con cámara activada e internet al momento del examen, uno para rendir y otro para el control de los evaluadores.